En cada uno de los estadios, no se puede decir lo mismo del hincha Tatengue, por lo menos algunos que estuvieron presentes en este estadio de Concepción del Uruguay. Un golón a los 14 minutos del primer tiempo, dedicatoria para nuestro amigo Miguel Perazzi, que está aquí en los estudios de Todo Noticias, de nuestros amigos de Rafael. La definición del veto de Norberto Fernández a los 14 minutos del primer tiempo, parecía que el Tate estaba mejor parado. Por el veto, 14 del primer tiempo y la locura de esa gente de Unión para inaugurar el marcador. Se la pierde el golón, el ex Arsenal entre otros. Por arriba se salvaba Nereo Fernández, indicaciones de Frank Darío Kudelka, el técnico Tatengue y esta jugada para el empate. Error en la defensa, error de Fernando Ortiz, aprovecha aquí... Leguizamón, Luciano Leguizamón, sobre los 33 minutos en la primera parte, delirio de la gente de gimnasia de Entre Ríos, partido empatado. Para los de Bendakis, Tablas, era él uno a uno. Indicaciones justamente del técnico, de Jorge Bendakis, para apresurar el partido, para mandar en el marcador a través de esta jugada. En pelota parada y desde arriba en la azotea se impuso Fontana. Se terminaba el primer capítulo y el lobo se quedaba con la victoria. El resultado arriba era el 2-1. Recuerdo de Fontana para el ruso Pratola, el ex Estudiantes de la Plata. Después, chance en el segundo tiempo para Leguizamón. No llega Nereo Fernández. Decisión del número 9, de una de las figuras del lobo entrerriano. Mal comportamiento, pésimo comportamiento de algunos hinchas tatengues que no soportaron el resultado. Lo único que hicieron fue ensuciar esta fiesta del fútbol. La jugada de Almada, por izquierda, con habilidad para complicar a Nereo Fernández. Viene el córner desde la derecha, ingresa solo y sin marcas para definir el hijo del técnico. Papá, aquí el regalo. Llegó Ricardo Bendakis a 6 minutos del final del partido sobre el 39 en el segundo tiempo para sacar una diferencia mayor. Si pierde el próximo encuentro, por la mínima diferencia, el clasificado será gimnasia de Entre Ríos. Los problemas, otra vez, sobre el final del partido de la policía con estos revoltosos hinchas de Unión de Santa Fe, que lo único que hacen es manchar el protagonismo y el espectáculo.